Si tuvieras 10 millones de euros, ¿dónde lo invertirías y por qué? Bueno, la mejor manera de invertirlo sería en un índice americano, que son las mejores 500 empresas de Estados Unidos, y eso es lo que mejor rentabilidad te puede dar. Ahí cogería 5 millones y los otros 5 los dejaría para un proyecto en Murcia que hay, de una discoteca que se llama El Tigre 23. El Tigre 23 es muy bueno, ¿eh? Si tuviera que elegir un compañero, ¿cuál elegirías? Ojo con esta pregunta. A ver, no puedo decir ninguna persona aparte de mi pareja de hace muchos años, Augusto Lima, es como tenemos casi una boda y eres tú, mi amor, te quiero. Se supone celoso, ¿eh? Si tuviera que jugar en Lokomotivo Burgos el año que viene, ¿qué elegirías? Yo elegiré Burgos. Vamos, esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la última. 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 Javi, ¿cuántas veces has hecho el amor? El amor en el último mes. ¿Qué es lo que ha estado normal, tío? Hay que decir la verdad, tío. A lo mejor ninguna, ¿no? El amor es distinto, ¿eh? Cuida. Cuenta todo, cuenta todo, ¿no? Son tantas así que está, o sea, teniendo... No sé, entre 5 y 10. ¿Entre 5 y 10? Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Una vez he quedado 3 días, he estado muy bien. A distancia, a mí. A distancia, sobre todo. Este mes ha sido bueno. ¡Gracias!